Nuestro ya todo acabó ¿Para qué? ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Y hoy que sientes amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Y es mejor que te olvides y no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¡Y arriba Juanga! ¿Para qué? ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Y hoy que sientes amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Y es mejor que te olvides y no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¡Bravo!